¡Muchas gracias, Blanca! Y si no se vienen ellos, ¿eh? ¿Qué es tu otra cocina? Pues mira, tu otra cocina es una cocina de producción, que estamos en Saltera, en un polígono industrial, y desde allí ofertamos diferentes productos y servicios. Tenemos un catering para eventos exclusivos, desde grandes eventos como bodas, comuniones y en esta época y demás, hasta inauguraciones, eventos de empresa, y después tenemos una vertiente de productos que te explica... Sí, bueno, ellos tienen muchísima experiencia aquí donde los ven, son jóvenes, pero como se dice, perfectamente preparados, ¿verdad? Con mucha experiencia a sus espaldas para hacer, bueno, pues de cualquier catering, de cualquier evento, algo que nos deje muy buen sabor en el paladar, Diego. Efectivamente, Blanca, la verdad que nosotros decimos que no hacemos nada ni mejor ni peor que nadie, solo que a todo lo que hacemos, pues le ponemos mucha pasión. Eso es muy importante, la cocina, ¿verdad? Efectivamente, eso yo creo que es fundamental, aparte es tu negocio, lo sientes mucho, entonces intentas transmitir todo eso que tú quieres sentir, tú eres tu comensal más exigente. Entonces, si eres capaz de convencerte a ti, normalmente eres capaz de convencer al cliente. Entonces, bueno, pues eso, aparte de lo que me ha comentado Jorge, que tenemos el catering y demás, tenemos una cocina de producción en la que colaboramos productos, distribuimos a particulares y a hostelería. Bueno, hoy, sí, perdona, perdona, y final de cada semana nosotros repartimos, entonces pues es muy fácil meterse en nuestra página web y elegir los productos que quieres y nosotros te los llevamos a tu casa. Perfecto, bueno, hoy les hemos dicho, a ver, prepararnos unos aperitivos saludables, de estos que podemos hacer en casa fácilmente, que son sanos, bueno, y que son fáciles de preparar también, ¿no? Perfecto. ¿Y qué nos vais a hacer? Porque la mesa de verdad no puede estar más bonita, mira que tiene color la cocina, ¿qué nos vais a preparar? Bueno, aprovechando ahora que llega el veranito, pues no podía faltar un salmorejo andaluz, a ver, que le vamos a meter un toque especial, poniéndole una fruta de temporada como es el melogotón que hemos asado. Si queréis podéis empezar vosotros con manos a la obra mientras vamos hablando. Bueno, ahora os explicamos un poquito y ahora metemos manos. El salmorejo hablaremos con melogotón y le incorporaremos al final melva y queso feta para darle un toque. Melogotón en el salmorejo, porque ellos siempre van innovando también, mezclando sabores. Hay que darle un toquecito. Sí, al final siempre mantenemos la tradición porque es lo que nos gusta. Nosotros somos, aparentemente somos chicos modernos, pero nos gusta mantener esa tradición. Nosotros nos denominamos abuelas con tatuajes, porque nos gusta cocinar mucho de chichar, nos gusta cocinar mucho de chichar. Abuelas con tatuajes, o sea, una fusión entre la cocina de siempre, pero con algún toque más moderno, ¿no? Sí, y nos gusta también fusionar con otras culturas y cocinas de otros sitios. Pero precisamente hablando de las abuelas con tatuajes, hoy vamos a recuperar los diferentes ingredientes del cocido y le vamos a dar una aplicación diferente. Ahí está. Nos vamos a quedar con los... Bueno, pues eso, siempre suelen sobrar garbanzos y suelen sobrar fringas. Entonces, nosotros vamos a darle una salida distinta a la que habitualmente le damos en las casas. Entonces, con los garbanzos vamos a hacer un humus. ¡Ay, qué bueno! Efectivamente, y le vamos a incorporar remolacha, que ahora es algo que debemos incorporar en nuestra dieta, porque tiene beta caroteno, es un aliado cardiovascular muy bueno, y aparte nos pone morenitos de cara al verano. Es verdad. Es una cosa que debemos de incorporar en todas nuestras dietas. Y luego con la pringa vamos a hacer unas mini burgers, que también gusta mucho. Al final, si vamos a intentar darle... Sí, porque al final siempre uno termina haciendo croquetas. ¿No? Es por lo que sobra. Yo creo que sí. Con la ropa vieja o las croquetas. Pues en este caso vamos a darle una aplicación diferente y divertida también para los niños o para cuando nos juntamos para ver un partido. Bueno, ¿y por dónde queréis empezar? Pues mira, te podemos... Te voy a empezar haciendo algo que no te hemos explicado todavía, que son unas pizzas que al final, siempre que nos reunimos con los amigos, el recurso es llamar a una pizzería. Entonces, pues nosotros vamos a hacer unas pizzas, pero un poquito diferentes. Nosotros tenemos aquí un queso viejo, que normalmente lo tenemos en todas las casas. Entonces, pues nosotros con este queso lo que vamos a hacer es que lo vamos a rallar en un papel de horno y lo vamos a poner con un molde circular para que coja el... La forma, ¿no? La forma. No vamos a poner pan en esta pizza, sino que la base va a ser el propio queso, que al meternos en el horno, además, hablando de comida sana y de intentar que estos aperitivos nos aporten las menos calorías posibles, pues al meternos en el horno va a soltar aceite, va a soltar grasa. Entonces, cuando lo tengamos horneado va a quedar muy crujiente, va a aportarnos menos calorías y nos va a dar el toque crujiente que estamos buscando. Ya tenemos aquí blanca el queso rallado, entonces los ingredientes normalmente que asociamos a Italia, una pizza por antonomasia, es queso, orégano, que le incorporaremos un poquito de orégano y ahora ya esta mezcla será la que meteremos al horno. Lo vamos a meter a 140 grados unos 25 minutos. Fácil, ¿eh? Muy fácil, muy sencillo. Es un aperitivo sencillo. Muy sencillo. Y muy rico. La verdad es que gusta muchísimo porque luego lo metemos a 140 grados y lo que hacemos es que lo deshidratamos. Tenemos el horno detrás, ¿eh? Luego, en la siguiente ocasión vamos a ver cómo queda todo. Ya huele, ¿verdad? El horno huele como se están horneando las otras pizzas. Entonces, esto lo meteremos a 140 grados, perderá la grasa restante y un poquito de agua y se quedará una teja crujientita. Le daremos un poquito de temperatura y conseguiremos que adquiera un color dorado que será muy atractivo. Entonces ya tendremos nuestra base de pizza. Perfecto. Ya sobre ella lo único que tendremos que hacer es poner el resto de ingredientes. Que por aquí, Jorge, picará un poquito la aceituna, que será uno de los ingredientes. Pondremos la aceituna negra y le pondremos también tomate deshidratado rallado. En el caso de no encontrar el tomate deshidratado, pues le podemos poner un poquito de un tomate cherry partido en dadito o lo que queramos. Al final es intentar recuperar los ingredientes de una pizza tradicional, pero darnos este toque diferente, como si fuera un snack. Sí, nosotros por lo que le metemos el tomate seco es porque al final, cuanta menos humedad incorporemos a esta pizza, pues servirá para que mantenamos este crujiente. Me encanta ver cómo cortan los grandes chefs, cómo se manejan con los... También hemos hecho bastante feria, así que nos acomodamos a cualquier tipo de... Claro, porque también, es verdad, porque se les ha atragantado o porque quieren aprender una técnica culinaria que dicen, ¡Ay, me encantaría, pero yo no puedo ir a ningún curso, no sé dónde ir! Es que ellos también son profesores de cocina, es que también. Bueno, lo que hacemos es que... Luego lo vamos a explicar, lo vamos a explicar todo porque, claro, entre tanto, nos ha entrado hambre, claro, viendo todos los aperitivos, pero es que además nos queremos poner en forma. Luego vemos cómo quedan todos estos aperitivos. Pues aquí seguimos con las manos en la masa, con dos cocineros que han venido para convertir la cocina en un placer. Que no tienen tiempo de cocinar, que quieren ustedes convertir su casa en un restaurante por un día, que quieren aprender una receta que nunca les termina de salir bien, pues que no se compliquen. Que aquí tenemos a Jorge Estepa y a Diego Blanco que nos dan todas las claves con tu otra cocina. Álvaro, acércate, que yo sé que estás deseando. Desde que nos hemos ido a publicidad he tenido que poner una valla. A ver si no me ibas a evitar. He tenido que poner una valla porque ya están los aperitivos aquí preparados. Y yo que te conozco, Álvaro, que te conozco. Tengo que decir que he quedado estupendamente con ellos. Sí, ¿no? Hace un minuto, porque estuve hace poco en una que presentó Juan Belmonte, los oros taurinos, que se dan a la mejor faena, a los mejores de la feria de abril de Sevilla, asada obviamente, porque esto acaba de terminar. Y digo, ¿qué catering tan bueno había? Si lo hicimos nosotros. Yo no lo sabía. Yo sabía que eran mis salteras en Sevilla, pero no sabía que erais vosotros. Así que no lo acuerdo. Bueno, pues, ¿qué te llama la atención de todo lo que han preparado? Estas son las pizzas. Este ya está listo para comer, ¿no? Eso, bueno, vamos a terminar de poner los ingredientes. A ver, estos son mini pizzas. Todo lo habéis hecho. Pues mira, esto era el queso que habíamos rallado antes, lo hemos metido al horno a 140 grados, 20 minutos, se ha quedado crujientito y luego le hemos dado a 170 grados, 5 minutos más. Y ya ha cogido este tono, que es el queso con el orégano. Ahora terminaremos de poner los ingredientes, que es este tomate seco, que lo vamos a rallar con un rallador. Muy bien, de maravilla, ¿eh? Vale, lo vamos a rallar por encima. Al final lo que nos interesa aquí es incorporar sabores, pero simplemente para que sean matices. Entonces, pues tendremos la combinación que habitualmente tomamos en una pizza, pero de una forma pues un poquito distinta. Ya tenemos el orégano, tenemos por aquí la aceituna. Se la distribuimos un poquito así por encima. Vale, y ahora le pondremos una hojita de rúcula. Bien. Y tendremos pues una pizza muy napolitana. Bien, bien, bien. Un aperitivo muy agradable. Es un pequeño snack. Y al salmorejo le han puesto melocotón en almíbar. Efectivamente. Es un melocotón limpio, le hemos dado un toque de horno, le hemos dado unos 170 grados, unos 25 minutos, pues para que intensifique ese sabor dulce. Y al final pues es un salmorejo que tiene unos matices distintos a los que tomamos habitualmente. Sigue teniendo la base tradicional, con su ajo, vinagre de jere, aceite de oliva, tomate, pero reducimos una parte del tomate y la cambiamos por este melocotón. Y esto lo acompañáis... Efectivamente. Esto es melba canutera en aceite de oliva. Se lo ponemos por aquí. Esto es un queso zeta, que es un queso muy suave, para que no tape este sabor del salmorejo, que es un poquito más intenso. Sí, hambre. Mira, Álvaro, ay, que se me está haciendo la boca agua. Es que he hecho deporte antes con José, con Carlos Eduardo, y me ha trabado hambre. Hay que recordar que que no se atreva a hacer en su casa este salmorejo, puede llamarnos o pedirnos por nuestra web, porque cada semana lo hacemos de manera artesanal, tal y como lo habéis visto aquí. Exactamente. Bueno, pero lo suyo es que la gente se atreva. Lo suyo es que la gente se atreva en casa, porque hay que innovar, hay que hacer las cosas tradicionales, pero también un poquito... Lo importante es que se atrevan y luego ya que nos pidan a nosotros. Oye, yo me pregunto una cosa, porque todo esto surgió un día que yo estaba diciendo, junto con Miguel Ángel Sánchez, otro redactor del programa, que decíamos, nos sentamos delante de la tele, y claro, pues picamos algo, ¿no? Es decir, las patatas, que si los frutos secos, y digo, ¿hay alguna manera de picar algo que no sea, en fin, que no engorde tanto? Que sea saludable, ¿no? Y creo que ayer he despreparado, ¿no? No, pero Álvaro, de aquí para acá es mi fe. No, no, pero es que yo estoy interesado. Tú has querido ponerte en esa zona. Estoy interesado. Estas almendras las he probado yo. Las almendras para ti. Con permiso. Esto es algo muy sencillo. Nosotros siempre intentamos darle un ligero toque a todo lo que tenemos en la vida diaria. Y esto es una almendra que tostamos, una almendra cruda que tostamos en el horno, y luego la salteamos con aceite de oliva, curry y un poquito de pimienta. Qué buena. De verdad que es una cosa que en nuestros catering la gente alucina. Pero que a nosotros nos llama mucho la atención porque es que es muy sencillo. Es muy sencillo, pero al final es... Y las almendras, aquí siempre dicen nuestros nutricionistas, hay que comer 10 al día. Ahí está, exacto. Pues mira, tenemos para todo el equipo que tenemos aquí y hemos traído 10 gustos. No, 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 no. Que tú dices unas cosas así, para todo el equipo, aquí, 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 aquí. Entonces... Bueno, aquí casi todo el equipo le está haciendo ojitos a las hamburguesas. Pues sí. Estas mini hamburguesas... Como os contábamos antes, hemos cogido los ingredientes del puchero o del cocido tradicional y hemos intentado las sobras que nos quedan siempre, que son los garbanzos y la pringada, pues reconvertirlas en unos snacks o unos aperitivos que podamos tomar todo de manera divertida y compartirlos en casa. Entonces, está muy de moda el tema de dipear, que nos venden ya las salsas hechas para tomar los nachos. Pues en este caso, cambiamos los nachos por verduras. O sea, ya tenemos un toque más fresco y saludable. Y hemos cogido los garbanzos del cocido, los hemos triturado con cilantro, que lo podemos comprar fresco o en pasta que lo venden ya, pimentón dulce, comino, jengibre en polvo, la ralladura del limón, el zumo del limón y yogur. Lo hemos triturado todo y le hemos añadido remolacha cocida, que la remolacha ya sabemos que tiene mucho betacaroteno, que ayuda también a la resistencia cardiovascular. Con lo cual, tenemos un aperitivo con el que hemos aprovechado las sobras del cocido, nos quitamos una cosa de la nevera. Es un aperitivo súper sabroso, muy refrescante y saludable. Y con la otra parte del cocido, que es la pringada, hemos cogido, la hemos triturado bien o picado con el cuchillo, le hemos incorporado un toque de hierbabuena, que le va a dar frescor y la hemos puesto en unos moldes circulares y la hemos marcado en la sartén. Exactamente. Entonces, tenemos una hamburguesa diferente, muy sana, hemos aprovechado todas las carnes del cocido y la hemos puesto en este magnífico pan de nuestro amigo Pablo Conesa, un artesano del pan. A su pan de nuestro amigo Pablo Conesa. Nosotros estudiamos juntos y es un amigo íntimo y nos encanta siempre llevar sus productos allá donde vamos porque va de la mano de la calidad. Hace del pan un arte. Y ha quedado, creo que ha quedado tercero en el campeonato o segundo en el campeonato de España y José Roldán, que es el que quedó primero, también viene al programa. Se lleva a Andalucía casi todo. Nos rodeamos de los mejores, como veis. Una cosa que tengo yo mucho interés, porque eso sí quiero que lo contéis a la audiencia y es que lo importante que es la presentación, ¿verdad? Incluso cuando uno se lo come en casa para uno mismo, ¿no? Es decir, no sabe igual. La empresa burguesa debe estar riquísima, yo voy a dar fe de ella. Tiene un álbum, ¿no? Tiene un álbum. Las cosas que nosotros tenemos, sino que la imagen, pues la cuidamos mucho, empezando por el logotipo de la empresa. Empezando por los delantales. Empezando por los delantales. Que nos lo ha diseñado nuestra amiga, Elena Moral, que es una diseñadora joven. ¿Quién es que lo ha diseñado? ¿Quién es que lo ha diseñado? Elena Moral. Es una diseñadora de moda, que es buenísima y os la recuerdo. Muy originales. Bueno, Blanca, yo lo siento mucho, pero es que tienes que irte con los fantásticos. Sí, ya, ya. Tienes que cuidar aquí con todo lo demás. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quieres probar? Escúchame, que yo lo hago por ti, que te tienes que hacer los fantásticos, que yo te guardo. ¿Qué quieres que te guarde? Guárdame lo que tú quieras. No, no. Aquí no hay nada de atrezo. Todo se puede comer. Yo quería empezar hoy la dieta, pero bueno, esto es sano, la verdad. Yo creo que casi todo entra dentro de una dieta. Esto es sano, esto es sano. Ingredientes muy variados, equilibrados. Nosotros siempre decimos lo mismo y es que podemos presumir de que los dueños de Tu Otra Cocina comen diariamente los productos de Tu Otra Cocina. ¿Y está ahí en forma? Estamos bien. Solo hay que veros, solo hay que veros. Eso es una buena publicidad. Está bien, está bien. Chicos, enhorabuena por vuestra iniciativa, emprendedora, soy jóvenes con muchas ganas y bueno, aquí tenemos una muestra de todo lo que sois capaces de hacer y esto solo es una pequeña muestra. Metan ustedes en su página y verán. ¿Puedo? Puedes, puedes. Debes, debes. Eso, eso. Está terminada. Pero, dono, tú, vosotros ya... Sí, bueno. Nosotros nos vamos... Enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias por venir. Nos seguiremos viendo, seguro, que nosotros somos muy comilones, en este programa. Nos vamos a la tertulia con los fantásticos. Adiós, adiós. Gracias.